Recogiendo a diario, la más te está dando, los que no creyeron me le están pelando, gracias a mi madre que sigue rezando, pa' que yo esté bien. En carro te enojo, me le he navegado y me mantengo muevo, me he desrespetado, puro con los puros y con los que han estado, aquí estamos a cien. Sé que tal vez no le gustó a dos o tres, porque quisieran tener lo que ahora mismo yo tengo. Yo no sé si mañana en este mundo yo estaré, por eso lo último que pierdo es la fe, puro pa' adelante y nunca me detengo. Así solo lo voy, pa'. Sangre de toro de Lidia en la que me corre por las venas, la gente está al pendiente siempre pa' las biengracias ajenas, en boca a cerra, nunca entro en boca y la lengua condena, siempre en lo mío no meto narices en otros problemas. Corra a tu mar y siempre te irá bien eso de esa abuela, lo que aprendí me enseñó la vida, eso no fue la escuela, altas y vacas la vida van vueltas como una rueda. A mí yo siempre le encargo porque me mantengo en la polvareda. A mí yo siempre me escribía la vida, eso no fue la vida. Solo es muy fuerte, eso no es la vida. A mí yo siempre me esperaba la vida, eso no es un hombre que no tenés ndromo. A mí yo siempre le encargo porque me doido a esa abuela, eso no es una rueda. Gracias.